Este hombre tiene 29 años, la misma edad del chueco, el asesino de los jesuitas y como él es Raramuy, pero su existencia en la sierra Tarahumara ocurre al otro extremo de la cadena alimentaria del cártel de Sinaloa. Es uno de los pocos, muy pocos hombres que han librado la decapitación ya con el cuchillo de su verdugo en el cuello. Por eso canta, pero no es por salvar la vida que bebe día y noche por los valles cercanos a Acril, por los pueblos que también fueron del padre Gallo y del padre Morita. ¿Con qué le hicieron eso, cuchillo? ¿Y por qué lo cortaron así que lo iban a matar o qué? Querían matarlo. Si se afirma que los narcotraficantes son benefactores de los pueblos que hacen suyos a golpe de cuerno de chivo, hay que entrar a la casa de Clara, situada dentro del triángulo dorado que hizo del cártel que aquí gobierna el más rico y poderoso del mundo. ¿Y qué programas sociales le llegan? Nada. Es el comedor comunitario de Cerokáhuay. Desde niños, los indígenas trabajaron como peones de la amapola del cártel de Sinaloa para producir heroína. Negocio hoy en desplome debido a su sustitución por fentanilo, dejando a campesinos y cabecillas del narco, como lo es o era el chueco, sin una actividad aceptada por todo el mundo como un medio para que los indígenas palien su pobreza extrema. Hoy el emporio criminal gira hacia la devastación del bosque. No alcanza, no alcanza, ¿por qué emigramos? ¿Por qué queremos ir a la ciudad a seguir trabajando? Por eso, porque no nos alcanza. ¿Y a usted qué programa le toca, señora? A mí. Yo recibo de los niños y niñas, de uno a tres años. Tengo una niña y luego son 800 pesos al mes. Y becas básicas, pues esa tarda mucho en llegar. Pues desde cuándo tenemos, que no hemos recibido ya. ¿Desde cuándo? ¿Qué mes recibimos? Verás, como en diciembre, noviembre. ¿Y cuándo debieron de haber recibido nuevamente? Bueno, que es cada dos meses, se supone, pero no nos llega así. ¿En todo el año no lo han recibido? Hasta ahorita todavía no. Estos rarámuri viven algo mejor que sus paisanos colgados de las barrancas al sur del estado, porque sus comunidades quedan al lado de algunas atracciones turísticas. Pero el recrudecimiento de la violencia en la sierra ahuyenta a la gente. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pasan los años, cambian las autoridades y la vida cotidiana de esas personas no mejoran. Primera estampa. Primera estampa. Primera estampa. Primera estampa. Primera estampa.